Tarde que me invita a conversar con los recuerdos Pena de esperarte y de llorar en este encierro Tanto en mi amargura te busqué sin encontrarte Cuándo, cuándo vida moriré para olvidarte Quiero verte una vez más Amada mía Y extasiarme en el mirar de tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me diga que ya todo terminó Y es inútil remover la ceniza del ayer Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo comprender ¿Por qué te fuiste? Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Más tranquilo moriré Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo comprender Que no puedo comprender Más tranquilo moriré Más tranquilo moriré Más tranquilo moriré Más tranquilo moriré